Olvida lo que pasó, olvida que entre tú y yo Nos amamos locamente, ya nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Olvida lo que pasó, olvida que entre tú y yo Nos amamos locamente, nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Ya nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Ya no me busques más, ya no te hagas más daño Y esa vez que lo nuestro llegó a su final Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Y ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Ya no me busques más, ya no te hagas más daño Y esa vez que lo nuestro llegó a su final Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Y ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Nuestro amor es pasado Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Y ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Nuestro amor es pasado Música 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 Gracias por ver el video.